En el estudio de Eduardo, con Eduardo Ruiz Gili. Vamos a hablar de un tema fundamental, la industria petrolera, la industria energética, porque yo estoy convencido que en este país todo mundo opina, todo mundo habla y pocos saben. Y como hoy pocos saben, incluyo a la Secretaría de Energía, Rocío Nale, incluyo al director general de Pemex, que tampoco sabe, porque nos habían dicho que esto iba a cambiar, porque aceptar una chamba para la cual uno no está preparado, pues yo siempre he dicho, es una forma de corrupción, pero en fin, estamos en la 4T y vamos a darles la oportunidad. Pero la verdad, se han hecho análisis de quienes dirigen las grandes petroleras del mundo, pues son personas que llevan 20, 25, 30, 35 años en esa industria. De repente vienen de otra industria similar, paralela, relacionado. Quiero recordar a Raúl Muñoz Leos, que fue director general de Pemex, pero hizo una carrera de varias décadas en DuPont, una de las grandes empresas químicas del planeta Tierra. Entonces, como que sí le entendía. Pero entonces, en México, dentro de Pemex, los altos directivos generalmente no le entienden. La mayoría de los comunicadores, analistas financieros, analistas económicos, pues tampoco le entienden. ¿Por qué? Porque es una industria muy complicada. Porque la gente cree que es sacar petróleo, transportarlo, refinarlo, vender gasolinas. No, la industria petrolera es muy compleja, complicadísima. Y se ha ido complicando más, conforme el petróleo en las plataformas continentales, en la Tierra o en las aguas someras se va acabando, ya hay que entrar a las aguas más profundas. Implica nuevas tecnologías. El transporte, el proceso, las refinerías. En México vamos a construir una refinería. Cuando hay refinerías en venta alrededor del mundo, porque muchas petroleras dijeron, ya no quiero tener refinerías, y se deshacieron de ellas, bueno, ¿por qué? Porque no entiendo, yo tampoco lo acepto, no entiendo, no conozco la industria energética. Pero esta noche, en el estudio, tengo a quien durante mi larga carrera, que son varias décadas, he conocido que sí sabe, y sabe por qué, porque él combina algo muy interesante. Una gran preparación académica y muchos años de experiencia. En la industria energética. Y me da mucho gusto presentarlo, es Ramsés Pech. Razo. ¿Cómo estás, Ramsés? Buenas noches, Eduardo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Oye, a ver, es que, desde la primera vez que te entrevisté, dije, caray, ¿cómo sabe este? La verdad. A ver, tú eres ingeniero químico, especialidad en procesos petroquímicos, maestría de administración en empresas internacionales, diplomado en modelos económicos, diplomado en modelos en contratación, y estás cursando un doctorado en proyectos. O sea, te gusta estudiar, definitivamente. Sí. Para eso, hay que añadirle, llevas 25 años de experiencia en la industria, como tú dices, de los hidrocarburos. Y dentro de tu currículum siempre me llama la atención que usas tres términos que nunca los veo en los analistas de la industria petrolera en México, que es el upstream, el midstream y el downstream, que son términos que diferencian o califican los tres principales procesos de la industria de la energía, que antes no lo sabía, pero que hace años dije, bueno, ¿qué es upstream, downstream y midstream? Y dije, ah, mira, pero nadie nunca piensa en esos conceptos. ¿Qué tanto sabes? Más bien dicho, ¿qué tanto me falta? También, también. Me falta todavía, mucho todavía. Y como la parte energética ha cambiado demasiado, y como bien lo comentas, hace 25 años salí de la escuela, sigo continuando, y es una de las reglas que tengo, es nunca dejes de aprender, porque si dejas de aprender, pierdes conocimiento. Y otra cosa de las que hacemos es, todavía sigo llegando al campo, voy a hacer cementaciones. Hace dos semanas me dijiste, voy a dónde a... A Midland, estuve y unas fracturas, y estuvimos en Estados Unidos. Ibas a Texas a hacer fracturas, lo que es el fracking, que en México se va a hacer bajo otro nombre, ¿no? Sí. Y hay que seguir haciéndolo, porque esto va cambiando. Y desgraciadamente la tecnología en la parte de energía está cambiando muy rápidamente. Antes tardaba cinco o seis años, hoy está tardando menos de un año, y ya están saliendo nuevas formas. O sea, lo que hoy es lo moderno en un año ya es obsoleto. Ya, ya está modificando. Me da un ejemplo, porque yo me lo puedo imaginar con mi telefonito, ¿no? Pero con algo en la industria energética, no me lo imagino, porque no entiendo, no tengo la menor idea. Pero te voy a dar, por ejemplo, cuando empezamos nosotros, lo llamamos, nosotros llamamos single shot, para hacer los pozos direccionales, que son desviados. Hace cuenta que aquí está la plataforma, y aquí está el yacimiento. El single shot tirabas como una fotografía en el fondo, la tirabas, y tenías que sacar la herramienta, y por medio de una fotografía que tomabas en el fondo, determinaba la dirección y la inclinación del pozo. Y la tenías que revelar y hacías el movimiento, la perforación de la certa. Eso fue hace más de 40 años. En el 97 se llamaban lo que llaman las herramientas de motores de fondos, que ya va modificando. Y luego salen las herramientas de MWD, LWD, y luego sale la herramienta que se llama herramientas rotatorias, que son por medio de robot, ya no tienes que rotar. Todo eso cambió menos. Además, todo es digital ya, ¿no? 20 años cambió todo eso. Entonces, hoy en día, cuando tú haces una perforación, ya tienes diferentes instrumentos para evaluar el yacimiento en tiempo real. Y eso ha cambiado demasiado en estos últimos años. Ha cambiado en la parte también de refinación. Ya no son refinerías tan grandes, son pequeñas. Centros de almacenamiento también ya se modificaron por parte de las condiciones, cómo se almacenan los combustibles. En la parte de electricidad, anteriormente eran con carbón, o lo que utilizabas con combustóleo, ya tenemos el gas natural. Tenemos las energías... Aunque sigue peleando venderle ahora a la Comisión Federal de Electricidad carbón, que es archicontaminante, todo para darle gusto a unos mineros en Coahuila, ¿no? Y el poder calorífico del carbón en México, comparado con otros lugares, es de menor calidad. O sea, es un carbón, no voy a decir más corriente, pero menos potente. Sí, vamos a llamarle en ese sentido. Vamos a decir lo que sirve para las carnes asadas. O sea, que estamos usando carbón de carne asada. Más o menos. Hay que ver el poder calorífico que hay que determinarlo. Eso es lo más importante. Es que, por ejemplo, tú estás usando un término, poder calorífico. Yo, y creo que la mayoría de la gente que nos escucha y nos ve, no sabe que en el carbón hay diferentes graduaciones del carbón, y unos dan, sueltan más energía que otros carbones. Exactamente. Y eso es lo que tenemos que estar buscando. No simplemente el hecho, cuando hacemos las carnes asadas que vemos y le está soplando y que está el color rojo, significa que se va a cocer bien la carne. Depende también. Por ejemplo, hay carbón, la planta esta que se utiliza mucho en el norte. El mezquite. El mezquite. Claro. Difiere mucho del carbón normal que conocemos. Y el mezquite, pues, por excelencia, es para la carne asada, por así llamarlo. Entonces, esas son las diferencias. Quiero aclarar que tú eres de Tabasco. No, ahí te va mi historia. Mi papá es de Campeche, mamá, Totónico, Alto, Jalisco, y yo nací en la Ciudad de México. Pero vives en... ¿Yo ya que eras tabasqueño? No, en Tabasco, radicos del año 2007. Ah, bien. Entonces, y bueno, he midido por muchas partes. Ya me estoy dando cuenta. A ver, explícame para que la gente... Porque yo usé tres términos. Upstream, midstream y downstream. Que en muchas compañías petroleras, hay que aclararlo, hay empresas que están especializadas nada más en el upstream, otras en el midstream y otras en el downstream. Pemex hace todo. Todo no. Todo lo dejamos. Lo cual puede ser una de sus maldiciones. A ver, ¿cuál es la diferencia entre estos tres streams? Que stream quiere decir flujo, ¿no? En inglés. Estamos hablando del flujo alto, el flujo medio y el flujo bajo. Pero lo vamos a definir de esta siguiente forma, para que sea más claro para el público. A ver, hay la parte de que vamos a llamar el mercado, de que se llama exploración y extracción. Que es la primera fase del negocio que tenemos que tenerlo para no usar los términos, los sajones. Es la que te da el producto. Es la que te da el producto. El petróleo o el gas. Exacto. Donde se ha concentrado Pemex en los últimos años es en la parte de exploración y extracción, donde muchas empresas a nivel internacional han copiado ciertas características de perforación. Y lo que ha sucedido con Pemex en ese sentido es que no se le ha dado el dinero suficiente como hoy está sucediendo para la inversión, que es la parte de exploración y extracción. O sea, vete a conseguir producto. Exactamente. Con el nuevo gobierno, la pretensión del gobierno del presidente López Obrador es dedicarle dinero a eso. A eso, que eso es lo que se debe dedicar hoy en día Pemex en ese sentido, tener la producción base. Luego seguimos en la parte de cuando ya traes el hidrocarburo. El midstream. El midstream que tiene las refinerías, tiene petroquímicas y es la transformación de lo que tú extrajiste, ya sea en crudo o en gas, para transformarlo y volverlo en ciertos productos. Bien, o sea, el midstream son las refinerías, son las petroquímicas, centros de almacenamiento. Eso es el midstream. Bien. Eso es lo que tú estás llevando. Y el último paso ya es el transporte de los productos que salen o de la materia prima a algún lugar en donde no se requiera materia prima o los productos terminados. Lo más importante... O sea, el midstream serían los ductos. Serían ahora las pipotas gigantes que compraron. Los almacenamientos no. O serían los almacenes de depósito, pero del cliente final. Del cliente final. Bien. Todo eso, más o menos en Estados Unidos, hay una inversión de alrededor de 180 mil millones de dólares a 200 mil millones de dólares. En México alrededor estamos, más o menos, estamos entre, hoy en día, entre 15 y 20 mil millones. Ni la décima parte. Ni la décima parte. Entonces... O sea, se descuidó. Se descuidó en el sentido de que dejamos que Pemex sea el que dictaminaba las políticas energéticas de este país. Ese es el inconveniente que hemos tenido. Pero siempre lo hizo, ¿no? Sí, pero las políticas energéticas las tiene que terminar la Secretaría de Energía, cosa que anteriormente no hacía. Pero tuvimos Secretaría de Energía, ¿desde qué año? Sí, pero a partir del año 2008, que empieza la primera reforma energética, ¿te acuerdas que salió la Comisión Nacional de Hidrocarburos? Sí. Siguió la de 2014, que estuvo la parte de la ley, la reforma energética. Y hoy en día tenemos una Secretaría de Energía que tiene que estar en función de crear un plan de largo plazo de autosuficiencia del país. Ese es el gran reto que tiene la Secretaría de Energía hoy en día, crear un plan. Y que no lo haga Pemex. No. Porque la Secretaría tiene que incluir a Pemex y a todos los demás jugadores de la industria. Exactamente. Eso es lo que acabas de decir. Estoy hablando con Ramsés Pech, experto, como ustedes estarán dando cuenta, del negocio de la energía. Vamos a los mensajes y regresamos. A ver, tú dices, soy experto en industria de hidrocarburos, geotermia, electricidad, energía y economía. O sea, tú has amarrado todos estos conocimientos, ¿no? Sí, y bueno, y muchos de los conocimientos, y sobre todo que me ha ayudado mucho a escribir. Como tú me lo dijiste hace unos años, me dijiste, los ingenieros ya lo entiendo, no saben, no pueden escribir mucho. Bueno, y te lo debo, te lo doy aquí en público, lo digo yo, la forma como me dijiste, me puso a mejorar mi escritura. Y sabes que sí sirve, las ideas hay que escribirlas. Es que Ramsés es un hombre que, yo trato de presumir cierto talento que sé identificar a la gente talentosa. Y me gusta rodearme de ellos, a ver si se me pega un poco. Y un día te invité a escribir, primero en el sitio Ruiz Gilita, después en la revista. Aquí está la revista, la que está allá a la venta. Está simpaticísima la portada. Está muy buena. Porque es un mapa de México que es como una pistola que dice Guardia Nacional. Y aquí hay pistolitas tiraditas. AFI, bang. Policía Federal Ministerio, bang. Policía Federal, bang. Policía Federal Prelectiva, bang. Pero aquí sigue el malo y la nueva pistola es bang. Sí, funciona. Digo, ya es el quinto invento desde 2000 de una Policía Federal. Y empecé a invitar a Ramsés y le decía, tienes que ser más ordenado porque tú escribías como salía. Y yo pues me ponía a corregirlo. Yo dije, estoy harto de corregirlo. Y te pedí, léelo vos tres veces. Y además, como eres académico, además de práctico, tomaste un curso. Sí, tuve que hacerlo porque si no, no lo hacíamos. Porque hoy en día yo siempre he dicho, si eres un profesional, tienes que saber expresar por escrito tus ideas. Sí, porque si no las expresas, no. Porque es fundamental. A ver, ¿cómo le entraste al negocio de la energía? ¿Hististe tu carrera de ingeniero químico y después te fuiste directamente a petroquímicos y a todas tus especialidades o la hiciste concomitantemente a tu carrera? No, lo que sucedió fue, empecé en 93, empecé siendo laboratorista de cementaciones y estimulaciones en una compañía de Estados Unidos. ¿Qué es laboratorista de cementaciones y qué más? Y estimulaciones. ¿Eso qué es? Es evaluar los cementos que tú metes a los pozos para asegurar la tubería de revestimiento, o sea, cuando estás perforando y las estimulaciones es cuando metes ciertos tipos de productos químicos para la limpieza de los pozos. Entonces, tú eres como un laboratorista. Después de eso ya me subí a un barco. O sea, que el laboratorio está haciendo simulaciones de todo. De todo. Para decirle a la empresa así tiene que ser. Exactamente. Bien. Y después de eso me tuve que ir a un barco que se llamaba Neptuno de Golfo y el barco 221 estuve en mar casi seis meses trabajando. ¿Y de quién eran los barcos? De la compañía de Estados Unidos. ¿Cuál era? Jaliburto. Jaliburto, que es uno de los grandes monstruos de la industria. Después de ahí me fui a lo que llaman la parte direccional y estuve bastantes años. Llegué a ser direccional uno, dos, luego de registros. Después me fui a Centroamérica y estuve en El Salvador, ahí en Aguachapán y Berlín y después regresé a México y estuve en la parte de completación, terminación y reparaciones de pozos. De ahí me... O sea, ¿te echaste diez años en Jaliburto? No, me eché quince años. Quince años, wow. Y luego me fui a Waterford, a otra compañía de Estados Unidos y en el 2013 decido ya salirme y luchar para poder entender muchas cosas. Y hoy en día me dedico a proyectos de construcción de plantas de ciclo combinado, ciclos abiertos, parques eólicos, solares, refinerías, perforaciones. ¿Como consultor de todas estas empresas? De todas las empresas que estoy haciendo hoy en día. Ahora, ¿cómo ves a Pemex? Porque lo hemos hablado muchas veces en nuestro programa de entre semana, pero ¿cómo ves a Pemex? Bueno, mira, el día lunes 18 de marzo que hubo una... Yo vi la conferencia en la mañana que fue un poquito más abierta comparado con el evento que hubo. Bueno, el evento fueron discursos. Ahí me dio mucha ternura ver a la Rocional y al secretario de... Y el director de Pemex como que les dijeron tú lee esto y ellos pues leyendo igual que yo si me lo pusieran pues lo leería y no le entendería nada pero es la impresión que me dieron. Puedo estar equivocado. Y lo importante que yo vi en la mañana es que... En la conferencia de prensa. En la mañana y hay muchos datos que hay que tomar en cuenta. El director de Pemex comentó que en diciembre vamos a tener 1.8 millones de barriles diarios en la producción. Hoy en día tenemos 1.630. Hay que subir 140 mil barriles. ¿Es factible? Sí, sí es factible. Eso no es ningún problema. Bien. Lo que veo que es más inconveniente es que la secretaria de Energía comentó que en diciembre vamos a tener 70 mil... Vamos a estar al 70% las refinerías de su utilización. En nuestro país la capacidad de refinación de destilación primaria que es lo que dictamina. ¿Qué es de instalación primaria? Es la primera fase que tú metes el hidrocarburo y vas a sacar los productos pesados o ligeros. ¿Vas dividiéndolo para los siguientes procesos? Vamos a llamarle el primer paso. Bien. El primer paso. Son más o menos 1.650 millones de barriles diarios. Si ponemos al 70% en diciembre quiere decir que tendríamos que mandar alrededor de 1.1 millones de barriles diarios a las refinerías y solo podríamos exportar 700 mil barriles más o menos. Hoy exportamos 1.1. Imagínate si contraemos 500 a 700 mil barriles nuestro amigo de Estados Unidos que va a decir espérate México no puedes dejar de exportar 500 a 700 mil barriles porque Venezuela e Irán lo estoy sancionando. Rusia está bajando su producción y los países del OPEP dependiendo de las últimas reuniones que van a tener en el futuro pueden reducir la producción. O sea que le dejaríamos de vender petróleo a Estados Unidos. ¿Cuántos barriles diarios? Estamos vendiendo entre 800 y 750 mil barriles. ¿Y le bajaríamos a vender a cuántos? Posiblemente unos 200 mil pero dejaríamos de vender a Europa u otros países de Asia. ¿Pero para qué queremos dejar de venderles? No entiendo ¿para que las refinerías? Tengan el crudo. Esa es la pregunta que hay que hacernos en diciembre. A ver el crudo es porque supuestamente van a producir más gasolinas y dejaremos de importar gasolinas. ¿Es la idea? Esa es la idea pero el problema es que si tú mandas más crudo fíjate nada más este dato en el año 2017 solo por la comercialización de crudo se ganaron por la nación 660 mil millones de pesos en 2017 y en este año que cerró fueron 795 mil millones de pesos. O sea que dejaríamos de ganar ese dinero. Una parte de ese dinero. Casi los 60 70% Imagínate un 30 o 40% menos que es la reducción que tendríamos. Imagínate en noviembre que estamos haciendo el presupuesto. ¿Cuál sería la ley de ingresos para el 2020? Raquítica. Bueno ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que incrementar la importación de crudo. Pero no podrían argumentar de que el país se está ahorrando una la nota pregunto al no tener que importar tantas gasolinas. No porque acuérdate que la primera divisa que tenemos en el país son las remesas luego el turismo y luego la venta del crudo. Bueno la primera creo que es el narco la delincuencia organizada. Esa no la contabilizan pero es la primera no nos hagamos guajes es la primera el tráfico de drogas la delincuencia organizada genera una cantidad impresionante de dinero que acaba en la economía y hay economistas que dicen que se debería incluir querramoslo o no es un flujo efectivo que está circulando y hablar de dinero pero lo importante es que no podemos dejar de exportar hoy en día y muchos han cuestionado que dicen que la refinería no es un buen punto nada por decirlo yo te digo y lo confirmo aquí si si es negocio si es negocio y se necesita es negocio para el país en el siguiente punto el día lunes también comentó la Secretaría de Energía que Tampico Madero la refinería que es de 1914 está parada desde agosto es de 1914 ¿cuántas refinerías hay en el mundo que tengan 105 años? no hay muchas ¿por qué no hacen un museo refinería-museo? hay como más de 780 refinerías en el mundo y muchas en venta y en Estados Unidos se concentra el 22% del total de las refinerías entonces imagínate que la refinería de Tampico Madero es tu coche y vas con el mecánico y tu mecánico te dice cámbiale la mitad del motor y te cuesta 10 mil pesos bueno para empezar si es negocio en 1914 me va a decir tú busca las refacciones porque creo que ya no hay el mercado ya lo acabas de comentar y te va a decir pero no te doy la garantía de una vida útil de más de un año porque no es mi problema ya viste o sea que no en vez de arreglarla hay que hacer una nueva entonces ¿quién podría sustituir una nueva? la de Dos Bocas en Tabasco imagínate que le metes dinero a la de Madero y a los dos años ya pero entonces ¿para qué metes la Madero? porque tienes que tener un poquito de refinación de lo que queda que se puede ser rescatable ¿pero no puede ser en otra refinería? no porque lo que tendrías que hacer si la hace el gobierno tiene que tener la refinería de Dos Bocas no de 330 mil barriles una refinería de menor cantidad para que puedas tener lo más rápido posible la refinación e ir creciendo conforme vayas pudiendo tener el dinero vamos a regresar a la exportación de crudo si dejamos de exportar crudo el país deja de generar divisas importantes exactamente pero tú dijiste otra cosa se van a enojar con nosotros los gringos ¿por qué? porque tú le vas a pegar el precio del barril porque Estados Unidos ¿a quién puede controlar? por ejemplo Arabia Saudita no va a aumentar su producción Arabia Saudita no controla nadie hasta mandan matar gente y los gringos doblan las manos Rusia tampoco la puedes controlar Venezuela lo está sancionando Irán lo está sancionando pero Irán y Venezuela están vendiendo el mercado negro entonces imagínate que nosotros digamos ¿sabes qué? en los 2020 van a haber 600 mil barriles menos que vamos a exportar diarios diarios ¿qué va a decir Estados Unidos? espérate me vas a pegar a mí porque el precio del barril me lo vas a subir te cobro más entonces nos va a decir te voy a cobrar más por las gasolinas te voy a cobrar más por esto y vas a tener que pagar más impuestos acuérdate que si sube el precio del barril en Estados Unidos sube el precio del combustible claro sube el precio del combustible la gente se mueve menos te aguantan en el 2010 subió la gasolina pero el que Meco deje exportar afectaría tanto la economía gringa sí pero 300 mil ¿cuántos barriles se quema Estados Unidos al día? 18 casi 19 millones de barriles pero 300 mil barriles que es nada no pero si pega porque si pega si Venezuela son 500 mil barriles menos están viendo quién los va a sustituir con estas sanciones Irán eran 1.5 millones de barriles diarios ¿y los venezolanos dicen que le van a vender a los rusos? no creo que Estados Unidos va a mandar a la flota y va a decir no sale un solo barco petrolero de Venezuela y acuérdate que Rusia le prestó dinero a Venezuela para poder sacar hidrocarburos que lío Pemex ¿cómo la ves hoy Pemex? yo sé que le bajaron el sueldo a muchos de sus trabajadores en lo que se me hace absurdo porque Pemex sí es una empresa debería ser como una empresa me queda claro que hay demasiados trabajadores que tales sobran pero ya sabes conquistas sindicales les pagamos hasta sus fiestas de nuestros impuestos o debería pagárselo solo el sindicato ¿no? pero a mí a mí me preocupa cuando a un geólogo le quieren pagar pues menos que al presidente pero un geólogo con experiencia en BP en Exxon en todas estas grandes empresas le van a pagar tres veces más que al presidente pero fuera de México se nos va a ir el talento ¿quién se va a quedar ahí? ¿quién se va a encargar? y qué bueno que podemos comentar eso porque la responsabilidad de la perforación o la decisión de dónde dejar un pozo depende del éxito del intelecto del individuo porque si decimos que ahí está el hidrocarburo y no está una perforación de aguas profundas que cuesta doscientos trescientos millones y salga seco el pozo o sea es una decisión tremenda y de dinero que no se puede recuperar y un geólogo yo leía para las empresas internacionales petroleras un geólogo después de que salió de la escuela con una maestría o un doctorado le piden 15 años de experiencia para ya considerar que sabe cuántos en Pemex que están así se van a ir y por ejemplo para que tú llegues por ejemplo a lo que llamamos nosotros en la perforación superintendentes ingenieros de campo ingenieros de fluidos de perforación ingenieros de segmentaciones es una infinidad de números de veces que tú tienes que tener haciendo operaciones para que puedas llegar a ser algo un gerente algo por el estilo y todas estas posiciones que tenemos en la industria tanto de petróleo de hidrocarburos como la de generación de electricidad o la ingeniería renovable y todo eso tiene un alto de responsabilidad porque cualquier proyecto que no funcione cuesta mucho al país y a la empresa por ejemplo hay un dicho que estaba el día sábado lo estábamos escribiendo decía el dinero come energía y el dinero también se come a proyectos mal planeados claro y sin el personal idóneo pues va a ser una empresa que va a estar cometiendo muchos errores costosísimos ambas CFE y Pemex y sí porque yo imagino que el señor Bartlett no tiene problema económico y a su edad 83 años seguir activo es como mejor regalo de navidad y es muy rico y no creo que el señor Europeza el director de Pemex se le importe mucho yo creo que ya te ha resuelto su problema económico pero qué pasa con todos estos técnicos que sí saben que tenían prestaciones que se las quitaron que tenían sueldos que se los bajaron se van a alargar y cuánta gente debería trabajar en Pemex realmente bueno por ejemplo lo que es perforación y todo lo demás estamos hablando que son como entre 15 o 20 mil gente que hay actualmente pero en Pemex como se se saturó demasiada gente no sé el problema es que entró mucha gente y no se le capacitó y no se le entrenó están sentados y están muchos de ellos necesitan renovarse yo creo que tendríamos que ir no viendo la reducción sino ver cómo esos individuos que están hoy en día podemos volverlos a darle un poquito de piquetito de conocimiento para que la empresa vuelva a convertirse en una empresa rentable nada más que cuando se lo den van a saber y van a decir ya no me pagan lo suficiente y pues voy a mandar mi currículum a BP a Oxxon aquí estoy y se van a alargar no todo el mundo quiere Pemex no es una empresa Pemex no es una oficina burocrática es una empresa y te lo comento hace 27 años y te voy a dar esta anécdota entonces yo estaba en la escuela y yo quería trabajar en Pemex y me dijeron no vete ahí al sindicato y me quedé dos meses sentado en la banca para que me recibieran me recibieron y me mandaron 30 días a pintar casas de gente de los líderes y nunca conseguí la ficha y por eso decidí ya no trabajar ahí para qué entonces lo que dije vámonos a compañías que van a hablar que son profesionales pero acabas de decir algo muy importante la corrupción sí eso pintando casas de del secretario general si hace 27-30 años o de las hijas bueno de la quina y de la familia de la quina digo no por ahí no va sí pero era eso y por ejemplo hoy en día los muchachos tienen un alto conocimiento de información que anteriormente era muy complicado para nosotros en la industria todavía utilizamos hojas milimétricas por ejemplo cuando hacíamos postos direccionales poníamos un hilo y más o menos estábamos viendo la parte direccional o hojas milimétricas y poníamos un plano grande y tú lo haces en el celular ya lo haces en el celular teníamos una calculadora que salía impreso el cálculo y computadoras grandes me acuerdo con las consolas que utilizamos en la parte en los yacimientos y todo lo que vamos eran grandísimas ahora se reducen acá o sea cambió mucho cambió mucho ahora cuando hablas de esto que se van a quedar sin personal capacitado y la corrupción a mí me sorprende lo del huachicol yo ya me enteré que por ejemplo los que controlaban los ductos decían que era imposible determinar dónde estaban perforando los huachicoleros y decían no es que nuestro equipo nos da rangos muy amplios aparentemente no la presión de estos equipos para detectar una perforación ilegal es puntual a X centímetros de diferencia pero eso decían no son centenas de metros muy difícil y así estaban coludidos con los huachicoleros bueno pero también estaban robando crudo de las plataformas petroleras entonces dices bueno hasta dónde cómo van a limpiar a esta empresa que todo es controles todo es controles tienes que tener un control todos son controles y hoy los controles ya son digitales hay muchas formas no puedes tocarte la nariz sin que una cámara te vea y eso que voy a decir hace simplemente hace 10 años con cámaras y las apagan o se descomponen antes teníamos lo que llamábamos nosotros la palanca que le llamábamos nosotros para perforar y él tenía la mesa rotaria hoy son centros como si fueran de la NASA juegos de video está cerrado consolas y un punto importante yo creo que dentro de Pemex no hay corrupción en la parte técnica y operativa hay que determinar dónde existe la corrupción porque muchos de los que están en el campo por ejemplo que están 14 días en plataforma o están en las operaciones en la parte terrestre muchos de ellos trabajan hasta 12 horas o tienes turnos o a veces turnos que son criminales son pesados y el riesgo de perder la vida si estás cansado sí y son turnos que empiezas a veces 6 de la tarde y terminas 6 de la mañana estás en la noche a veces subes por barcos o te vas por la carretera en camionetas bueno ahorita tenemos problemas de seguridad física que se tiene la gente o sea un agente operativo yo puedo poner la mano porque yo vengo a hacer no es la corrupción a mí me quedaba claro que si un barco llegaba y lo llenaban de petróleo y el barco no era de Pemex ese era un chanchullo en la muy alta dirección y entre los altos directores de la plataforma o tales niños lo sabían o sea ahí llega un barco y les pasaban documentación falsa y el tipo pues este es un barco le echo el grudo y se van y a la hora de dar pues el grudo no llegó a donde tenía que llegar y ahorita Eduardo yo creo que lo más importante de nuestro país lo que hay que rescatar es lo siguiente es si no tenemos una estrategia de largo plazo en donde tengamos y digamos que es lo que vamos a realizar porque ahorita todos los países lo que están haciendo Estados Unidos en el 2035 empieza la declinación de lo que están produciendo pero ya lo están planeando porque va a perder valor el grudo y ya están planeando coches eléctricos todo eléctrico porque saben que ya no va a haber petróleo exacto entonces por ejemplo me dicen no es que la refinería no pues que nosotros somos todavía un país energético y te lo voy a decir en ese sentido no somos un país energético tercermundista ni en vía de desarrollo estamos por lo que voy a decirlo al último en la calle en la calle la pregunta es celebramos 81 años de la expropiación y nunca hubo un plan a largo plazo no es que no hay era cada director y cada presidente de la república y cada director de Pemex llegaba a decir lo que hizo mi atesor era un estúpido ahora yo voy a hacer esto si y por ejemplo en Estados Unidos tienen 101 días entre 100 y 120 días donde tienen crudo para en caso que nadie les quiera vender 4 meses 4 meses nosotros ni 2 días conjuntando con todos los barcos combustibles tienen 30 días tienen grandes reservas un día el programa de entre semana mencionaste las reservas de gasolina que hay en México 3 días nada más o sea que si ahí está si México le dice a Estados Unidos ya no te voy a vender crudo pues Estados Unidos México va a decir pues sabes que ya no sale gasolina en México y en 3 días se paró el país ya lo vimos en la Ciudad de México lo tuvimos unos días aquí pero aquí sería general en todo el país 3 días entonces viene lo que yo llamo ahora el dilema del huevo o la gallina que es primero la infraestructura o la materia prima a mi la lógica mi lógica me dice la materia prima pero si no tienes infraestructura y sacas 10 millones de barriles y no tienes la infraestructura se los vendes a alguien bueno esas son las decisiones o sea haces que Pemex sea una empresa únicamente dedicada al upstream negocio claro y subcontratas todo lo demás porque Pemex tiene que ser dueño de pipas porque Pemex tiene que ser dueño de ductos cuando hay empresas especializadas en eso y se puede hacer una renta y se puede hacer todo lo que o sea Pemex el gran negocio y lo estamos viendo con el dato que te acabo de dar 795 mil millones de pesos hombre cuántas refinerías tiene BP el dato no lo tengo pero te voy a dar el dato de Estados Unidos en Estados Unidos hay 148 y son independientes no son del gobierno acuérdate que en el mercado de Estados Unidos pero creo que tampoco son de las grandes petroleras no las grandes petroleras no tienen tanto no tiene refinerías no tiene muy poco subcontratan ellos las petroleras están sacando petróleo sacando gas y lo demás ya no les interesa Vigo ¿qué nos pasa? rápidamente para que sepan que me estoy hablando ingeniero químico en la Universidad Autónoma del Carmen allá en Campeche ¿verdad? en Lunacar especialidad en procesos petroquímicos con la Universidad Autónoma del Carmen maestría de administración de empresas internacionales TEC de Monterrey maestría de administración de empresas internacionales la comunidad europea con la Universidad Pompeu Fabra Fabra de Barcelona diplomado en gerenciamiento en el tecnológico Monterrey diplomado en modelos económicos en economía en el mismo tecnológico y en el tecnológico también un diplomado en modelos de contratación a mí lo que me sorprende a mí me gusta estudiar pero lo que a mí me sorprende es que ha sido en paralelo hiciste una carrera en Halliburton de muchísimos años 15 años no sé cuánto y al mismo tiempo iba estudiando Halliburton te permitió hacer eso sí nos permitían muchas cosas eso es bueno yo no sé qué tanto permita Pemex a sus trabajadores estudiar así sí ah qué bueno sí los permite y muchos de ellos por ejemplo porque conozco yo a muchos amigos nos íbamos con ellos y tenían que presentar el examen TOEFL de más de 500 para poder irse o sea también Pemex tiene su rigor el TOEFL es el examen que hace una autoridad autónoma estadounidense porque ahí sí creen todavía con Trump todavía en organismos autónomos y son los que hacen el examen de proficiencia en la lengua inglesa tanto hablada como escrita para que la gente se pueda o sea no hay una calificación pero dependiendo de la universidad te piden 500 puntos 700 puntos 300 puntos según la universidad para saber qué tanto manejas el idioma de Shakespeare por ejemplo Pemex en el año 93 estaban los llaves en mano que vinieron gente de Estados Unidos mucha gente de Pemex tuvo que enseñar a hablar inglés y ahorita puedo decir que la gran mayoría de gente de Pemex habla inglés lee en inglés y escribió artículos en inglés o sea a todos los que nos escuchan en Pemex aprovechen todo todas las facilidades que les dé Pemex para estudiar y ya que estén bien busquen chamele a otro lado si quieren ganar más dinero o si quieren servir a la patria sigan ahí oye estábamos hablando fuera del aire y dije yo no entiendo por qué en México el petróleo es como el maíz ya sé lo que una senadora loca que no hay que comer tacos porque es la conquista digo la gente se patina claro tiene un nombre tiene un nombre judío ella y un apellido súper español castellano pero no es que nos conquistaron bueno cada loco con su tema pero la pregunta es por qué este mito del petróleo en Estados Unidos no es el petróleo no es mitológico caray ni en Noruega que lo han sacado de sus broncas es mitológico ni en Arabia Saudita es mitológico ni en ningún país claro los mitológicos son México y Venezuela no el petróleo es mitológico ¿qué nos pasa? la cultura de que no tenemos en nuestro país de hacer negocios ve la parte de las universidades porque Pemex ha sido un botín más que un negocio ve las universidades en las universidades ¿cuánto o quién nos enseña a hacer negocios? y eso es lo que estaba yo discutiendo hace 20 días en la parte de cierta de educación en las universidades nos enseñaron lo que llamamos machetear ¿te acuerdas que decían si el maestro te calificaba mal si no tenías la coma de lo que tenías que haber leído a nosotros no nos enseñaron a pensar cómo se debe hacer un negocio porque toda la vida es negocio cualquier carrera tienes que hacer negocio porque tienes que vender todas y a nosotros no nos enseñaron a hacer negocio si no hay la cultura de ser empresario no y por ejemplo ciertas escuelas como el tecnológico y hay otras muchas lo que te hacen es que te enseñan a aplicar cómo puedes hacer lo que estás teniendo el conocimiento trasladarlo al negocio en Estados Unidos todas las universidades los últimos que serán el último año o año y medio te enseñan a hacer modelos de negocios yo estudié aquí en las Américas administración y sin modelos y modelos simulaciones simulaciones y cuando hice mi maestría en la Universidad de Minnesota que era un plan de dos años yo me la eché en un año porque no había tanto dinero para hacer dos años te mandaban a empresas yo me invito a ir a Honeywell que era una de las grandes empresas de cómputo de aquella época a 3M a todas las empresas hablar con los empresarios y te decían a ver un proyecto quiero que me haga este proyecto yo estaba estudiando y pensando como ejecutivo y luego te cuestionan y te dicen a ver presentame tu proyecto y te empiezan a bombardear y oral tiene que ser una defensa oral y tienes que defenderlo por escrito y aquí en México no hacemos eso no, no lo hacemos y por ejemplo los estudiantes yo los veo cuando salen las carreras y yo estoy también muy, me gustaría que si alguien nos escucha en la parte de la Secretaría de Educación Pública pudieran ayudar a los estudiantes cuando van a hacer los servicios sociales yo me choca es una pérdida de tiempo me choca porque los ponen a sacar copias a hacer las tortas y eso no es así y a los médicos el servicio social de los médicos es el más injusto es una explosión terrible y ponen en riesgo sus vidas lo he hablado yo y yo creo que lo importante en el servicio social y bueno y las prácticas es enseñarle al individuo cómo aplicar lo que en las aulas lo van a hacer en el trabajo y eso ya lo calculé te ahorra tres años de costos claro porque ya sale el individuo con los conocimientos necesarios y tú los puedes contratar después claro entonces y siente que lo ayudas se va a quedar contigo por ejemplo en la parte de energía había una teoría que decían que para que tú fueras gerente tenías que pasar doce años hoy se ha reducido a cinco años en todo el mundo en todo el mundo pero lo principal es que te tienes que saber ahora dos idiomas inglés y el mandarín bueno y además el mandarín porque muchas de las tecnologías ya se están copiando por ejemplo china anteriormente china copiaba y no tenía calidad hoy china ya copia tiene calidad yo hablo con gente chinos tanto en china como en México y me dicen la verdad es que no esperamos que la gente hable chino porque es tan complicado que sabes que esperamos que hablen muy buen inglés porque nuestros ejecutivos chinos a todos los estamos enseñando a hablar inglés y hay universidad en español también claro Ramsés que gusto nos vemos pronto no y me gustó tu biblioteca gracias bienvenido Ramsés Pech experto en energía y todos estos asuntos relacionados lo pueden estás escribiendo donde en varias en periódicos estás en la jornada también en la jornada ah que bien para que los chairos se enteren porque tú no perdiste a partido político tú eres un técnico todos los chairos que le da la jornada vean oye como que está raro esto no donde más estás escribiendo en Ruiz Gili en expansión en varios medios de comunicación piden opinión o sea varios bien leanlo porque se le entiende gracias Ramsés a ti yo soy Eduardo Ruiz Gili ya nos vamos sigan pasando un bonito sábado el lunes estoy de regreso a las 3.30 la tarde hora del centro aquí en fórmula ya lo saben en el estudio próximo sábado sean felices gracias gracias Gracias.